Con la noche, la ratita no cree en nadie Le dice a él que somos amigos Siempre llega tarde Conmigo se va Y no le importa ser impied Porque con él hay soledad Y conmigo se siente A ella le gusta las maldades Y él no se lo sabe hacer No cumple sus necesidades Y ella conmigo es impiede A ella le gustan las maldades Y él no se lo sabe hacer No cumple sus necesidades Por eso conmigo es impiede Y todos los días nos vemos Dicen que va a casa de su amiga Pero hasta con papas hacemos Pero podemos ¿Qué puedo hacer yo? A ella le gusta como yo Mientras le doy agarro el pelo Mientras le doy agarro el pelo A ella le gusta las maldades Que ella te mete de mí Me dice que el novio no le trama Con cosas que soy su traga Y de la casa ya se tapa por mí ¿Qué puedo hacer yo? Mientras le doy agarro el pelo Pues no soy el culpable no ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y a ella le gusta como yo Que tal le doy agarro el pelo Yo no soy el culpable no A ella le gusta las maldades Y él no se lo sabe hacer No cumple sus necesidades Y ella conmigo es impiede A ella le gusta las maldades Y él no se lo sabe hacer No cumple sus necesidades Por eso conmigo es impiede Y él no se lo sabe hacer ¿Qué pasó? ¡Masoc, no! ¡Masoc, no! ¡Masoc, no! ¡Masoc, no! ¡Masoc, no! ¡Masoc, no! ¿Quién no dice lo que? ¡Hey! ¡Mua! Ha, 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 ha A continuación Ya, a continuación A continuación Tenemos que ganar ¡Ah, es increíble!